Un ataque con cuchillos frente a la antigua sede de Charlie Hebdo conmocionó el viernes a París. Dos personas resultaron gravemente heridas por el incidente, que coincide con el juicio iniciado este mes por el atentado yihadista contra la revista satírica en 2015. Hemos decidido iniciar una investigación por intento de asesinato vinculado a un acto terrorista, así como por asociación criminal terrorista. En cuanto a la investigación en sí, el autor principal ha sido detenido, se encuentra actualmente bajo custodia policial. Un segundo individuo también se encuentra bajo custodia policial con el fin de realizar una serie de controles sobre sus relaciones con el principal responsable al que acabo de mencionar. El ataque se produjo poco antes del mediodía. Un hombre armado con un cuchillo de carnicero hirió a dos personas, un hombre y una mujer. En la calle que es un lustro se encontraba la redacción del semanario, que dio su apoyo a las víctimas. Tras el atentado de 2015 en el que murieron 12 personas, la revista se mudó a otros locales, cuya dirección se mantiene en secreto. 14 personas están siendo juzgadas por un tribunal especial de París por el presunto apoyo brindado a los autores materiales del ataque que murieron tras el atentado.